Me está esperando Mr. T Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Lo felicito Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos Cierto ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí Rompí las mentas Y todas las botellas Y las sillas Y aplasté el piano Bruta ¿Y qué premio ganó? Aquí está ¿Todo? Tito, Rodesia, Ringo y Alfacor Starrabusi ¿Pero todo esto para usted? Y para mis amigos ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Puedo pasar el aviso, Mr. T? ¡Cállate, loco! ¿O por qué creen que me llaman Mr. T?